Simplemente, Jessica Tamara Y por la gulata más en el que No arriba de que ser un pute cero Eres la llandera, es el que Tú y sabes que aún se le robara Yendo allá por ahí, vive en el que Tú y sabes que aún se le robara Yendo allá por ahí, vive en el que Jessica Tamara A mí me deshujo, a mí me orgullo A mí me deshujo, a mí me deshujo 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 A mí me deshujo, a mí me deshujo